Las paredes y ladrillos Las paredes y ladrillos fue una declaración desafortunada de nuestra directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid que en unas declaraciones a Radio Nacional de España, Radio 3, dijo eso, que Belintonia no tenía ningún valor y que era un conjunto de ladrillos y paredes. Eso es un signo más de la ignorancia, la ignorancia de nuestros gobernantes y esa falta de voluntad unida a la ignorancia hace que estemos en la situación lamentable en la que estamos, que esta casa está totalmente desprotegida, está totalmente olvidada y está totalmente desamparada. Se tiene que salvar porque es la casa de un poeta universal, Vicente Alisandre, porque es la casa de un premio Nobel, no tenemos tantos, porque es la casa en la que Federico García Lorca, este año en que queremos celebrar o festejar los 100 años de la llegada de Federico García Lorca a Madrid, estuvo en esta casa alimentando su amistad con Vicente Alisandre, porque aquí también vino Miguel Hernández, porque aquí también vino Luis Cernuda, porque aquí también vino Pablo Neruda, porque aquí estuvieron Claudio Rodríguez, Pepe Hierro, todos. Por eso se tiene que salvar. Eso es más que suficiente. Porque por esta casa desfiló toda la poesía española del siglo XX. En esta casa se vivieron momentos memorables. Vicente ya Alisandre llega en 1927 y hasta el año 84, exceptuando el periodo de la guerra civil, es un espacio, un lugar de paso y de tránsito, y de vida y de amor y de amistad. Por eso tiene que ser la casa de la poesía, porque siempre fue casa de la poesía. Los políticos, nuestros gobernantes, son los que tienen la obligación, son los que contribuyen con su ineficacia, con su ineptitud a desprestigiar, no, digamos, a silenciar, porque el prestigio de Alisandre está por encima de cualquier interés político de nadie. Vicente Alisandre es un poeta universal y aunque le intenten silenciar, seguirá sonando en sus corazones fraternos, en los corazones fraternos, en los amigos, en sus lectores. Lo que ocurre, que los políticos tienen esa obligación honrosa de preservar y proteger nuestro patrimonio. Alisandre forma parte de ese patrimonio. No hay que olvidar que Alisandre ha dignificado nuestra lengua. Alisandre es un poeta, ha dignificado nuestra lengua. Siempre que estamos hablando de la lengua, de nuestra lengua, de la universalización de la lengua, bueno, pues hay que premiar a la gente que ha contribuido a universalizar nuestra lengua. Y Vicente Alisandre lo ha hecho. Esa es otra razón, si cabe más, para proteger este espacio que forma parte de eso. Porque en este espacio, en esta casa, en Belintonia III, Vicente Alisandre concibió la mayor parte de su obra. Vicente Alisandre lo que pasa es que tenía una delicada salud. Al menos, bueno, en su primera época tampoco vivió como un eremita en una torre de marfil. Vicente Alisandre tuvo una vida intensa, una vida social intensa. Salía también, iba al cine, iba al teatro, iba a la ópera, al menos inicialmente. Y luego, evidentemente, por su delicada salud, que le impedía tener esa vida social externa a Belintonia, pues hacía que todos vinieran aquí. Y por eso también es un centro importante. Y una cosa que quiero mencionar también, también Vicente Alisandre se tuvo que quedar aquí, en la época de la dictadura. Pablo Neruda intentó sacarle de España, no lo consiguió. Y de alguna forma, Belintonia III también es la casa del exilio interior. Vicente Alisandre vivió la dictadura aquí, en Belintonia III. En esta casa se decían cosas que no se podían decir más allá de estos muros y de estos ladrillos. Era una isla de libertad en una España gris, en una España oscura también, Belintonia. Con lo cual, también es la casa de un exiliado interior. Él hubiera querido, estoy absolutamente convencido, que esta casa siguiera el curso que tenía en vida de él, que fuera eso, casa de la poesía. Para demostrar el poco respeto a veces que se tiene, ya no a los escritores muertos, sino incluso a los escritores vivos, voy a contar una pequeña anécdota. Cuando le dieron el... Bueno, hay que decir que la calle, Belintonia, Vicente la castellanizó, porque se escribía con la grafía, con W y NG, y él la castellanizó como Belintonia, que era más fácil, por otra parte, de escribir y de pronunciar. Todo el mundo conocía esta casa, que no tiene nombre como Belintonia. De hecho, gente que viene ahora, voy a Belintonia. Belintonia era el nombre de la calle. Pero Belintonia, como él la castellanizó y la introdujo en el diccionario de la RAE en su decindonovena edición, en el año 70, nunca figuró en las placas municipales que hay en la calle. Figuró siempre Belintonia. Cuando le dieron el premio Nobel, en diciembre de 1977, las autoridades municipales de la época quisieron honrarle y decidieron cambiar el nombre a la calle y se lo comunicaron a él. Él no quería. Él dijo, no, no, por favor, no cambien el nombre a la calle y si lo cambian, pongan Belintonia, que todo el mundo conoce esta casa, esta calle como la calle de Belintonia. No le hicieron ni caso y ya era premio Nobel. Es decir, al final la calle se llama Vicente Alisandre, como Vicente no quería, las placas, los ladrillos de azulejo que están al inicio y al final de la calle, los que están al final de la calle, están rotos desde los años 80 y eso es otra prueba más, otro signo más del desprecio, del descuido, de la falta de interés por el legado de Vicente Alisandre, que el legado no solo es su obra, el legado es todo, los espacios donde vivió, donde concibió su obra, donde compartió momentos de amistad, donde amó, donde creó, todo forma parte del legado Vicente Alisandre y la casa, aunque esté vacía, sigue conservando el eco de toda la poesía española del siglo XX. Gracias.